El taller, sí, ya tiene fecha, va a ser el día 24, el miércoles 24, a las 2 de la tarde, como siempre, en el Instituto de Formación Docente. Y bueno, la idea en este taller, que digamos, para ponerle un nombre corto, es priorizar e implementar, es empezar a trabajar ya concretamente en la implementación de la agenda territorial, valga la redundancia, en el territorio, o sea, bajar al territorio. Así que, bueno, la idea es un poco presentar cuáles son los proyectos que se han ido priorizando a lo largo del proceso, que fueron apareciendo en el proceso a través de los anteriores talleres, y empezar a pensar en concreto cómo implementar estos proyectos, no sólo en términos de partido, de diseño, de cómo articularlos en la ciudad o en el ámbito rural, sino además empezar a pensar en cómo lo financiamos, por dónde lo financiamos, o sea, empezar a armar una carpeta para cada proyecto. Y va a haber un proyecto estrella también. ¿Se puede decir? ¿Se puede dar alguna novedad? Es sorpresa, justamente, el factor sorpresa, vayan al taller. Claro, eso es muy importante. ¿La gente ya se puede ir escribiendo entonces? Sí, está bueno que la gente confirme, igualmente, aunque no hayan confirmado, el taller es abierto, puede ir todo el mundo, todo el mundo es bienvenido, hacemos lugar, esperamos tener la misma capacidad de convocatoria que en los talleres anteriores, a pesar de que sabemos que hay otros temas instalados, así, que van como ocupando la agenda mental de la gente, pero tendríamos que poder despegarnos un poquito de eso la semana que viene y dedicarnos a la ciudad en lo que hace falta, ¿no? Que realmente necesitamos que la gente esté, venga, se acerque y trabaje en las propuestas que vamos a plantear. Sí, es importante que la gente pueda ir a este debate, digamos, participar dentro del debate, porque el pueblo lo definimos entre todos, eso es importante. Así es, además, es una forma de, este, es una forma de, también para nosotros, de cotejar si esta priorización que hemos hecho de proyectos, a partir de todos los que han surgido a lo largo de los talleres anteriores, de esto que se fue armando, ¿no? Si estamos en buen camino, porque nosotros decimos, bueno, son estos 10, pero a lo mejor no son estos 10, a lo mejor alguno hay que cambiarlo por otro, algunos son más complejos que otros, algunos tienen un grado de implementación ya inicial, eso lo vamos a presentar también, vamos a decir, bueno, de estos proyectos va a haber como una carpeta de antecedentes, algunos no tienen antecedentes, otros sí, pero está bueno porque empieza, uno empieza a ver la ciudad como un conjunto en donde aparecen todos estos proyectos en distintos espacios, pero que de alguna manera se articulan entre sí y le dan consistencia al conjunto rural-urbano como entero, ¿no? Como una cosa disociada, exactamente. Bien, entonces, miércoles 23, Instituto de Formación Docente, 24. Miércoles 24, Instituto a las 2 de la tarde y esperamos a todos, ojalá seamos 200.